Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Francisco Andrade Zavala y laboro en el Libero de Peñales. Les doy la bienvenida al taller Tu huerto en casa. En esta primera sesión vamos a aprender cómo acondicionar el espacio perfecto para Tu huerto. Así que, manos a la obra. Antes de plantar, veamos qué necesitaremos. Para germinar las semillas, puedes usar una charola pastelera o una charola con divisiones. Esta es un poco más costosa, pero es una buena inversión. Además, vamos a emplear sustrato, porque es rico en nutrientes y favorece la aereación y retención de agua. También puede emplearse una combinación de 70% sustrato y 30% tierra fértil. Puedes realizar tu propio sustrato empleando las cáscaras y restos de frutas y verduras. Más adelante, te mostramos cómo prepararlo. Para tu huerto, también necesitarás acondicionar un lugar en el jardín o patio. Pero si no cuentas con espacio suficiente, puedes usar distintos recipientes como macetas, cubetas, pinas, tambos de plástico o botellas PET. Solo debes hacerles orificios en la base para tener un buen drenaje y eliminar los excesos de humedad. Para preparar el sustrato, corta en pequeños trozos las cáscaras, tallos, hojas y otros restos de frutas y verduras que consumas en tu hogar. Ve colocando todo en una bolsa negra de plástico. Manténla cerrada y resguardada en el patio. De vez en cuando, humedecer y homogenizar un poco el sustrato para favorecer el proceso de descomposición. En aproximadamente tres meses, el sustrato estará listo. Recuerda que también lo puedes conseguir en tiendas de jardinería o agropecuarias. Ahora que ya conocemos cómo acondicionar el espacio perfecto para tu huerto en casa, el siguiente es la selección de la semilla. Hasta la próxima.